de la palabra la diputada Tatiana Cloutier Carrillo, de Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, señora presidenta. Existen pocas palabras para describir el sentimiento que da ver las calles donde creciste y donde transcurrió parte de tu vida convertidas en un campo de batalla. Definitivamente que sí, lo que ocurrió el jueves pasado es demasiado triste, pero no puedo pensar que el diputado que me antecedió pueda venir de Acción Nacional y se quiera quitar así como que no pasó nada la historia de los últimos 12 años de este país, que seis de ellos le correspondieron a Acción Nacional. Tristemente, esas imágenes no son inéditas. Las bloqueos de narcos con automóviles en llamas, balaceras, han sido la constante en este país tristemente, en Guadalajara en el 2012, el Nuevo Leos en el 2010, Tamaulipas en 2009 y ya se les olvidó que soltaron al Mencho en Jalisco. Compañeras y compañeros diputados, por desgracia, desde que inició 2006 con el gobierno de Felipe Calderón, la guerra contra el narco fue declarada. La violencia se convirtió en parte de vida de los mexicanos, tristemente. Sus causas, las causas de la violencia son diversas y si algo es verdad es que los dos últimos gobiernos han fracasado en encontrar una solución. La última administración del PAN prefirió las fotografías con tal de agarrar un capo que la vida de los mexicanos. México se convirtió en un panteón, México se convirtió en un panteón y Felipe Calderón hablaba de daños colaterales, esos daños colaterales que le negaron la entrada a una de las universidades más prestigiadas en el país hace apenas unos días. La pasada administración, la del PRI, por si el diputado no recuerda, la estrategia fue la no estrategia. Durante los meses de la transición todavía Peña Nieto tuvo el lujo de decir nada de heredad muertito, empeorando así la crisis que le entregó al gobierno actual. Puedo decir con seguridad que durante los últimos 12 años el país se manejó con una pretendida valentía y de mano a la corrupción. Se necesita valor, claro que sí, para soltar un capo, sabiendo que esto es impopular y lo que lleva a esa decisión. Sin embargo, haber seguido bañando al país en sangre y el estado de Sinaloa no es cosa fácil, aquí no es como en las matemáticas, dos errores no hacen un acierto. No pretendo negar con esto la realidad, hubo un operativo que fracasó el jueves pasado en Culiacán. Sí, por ello y como Cámara de Diputados estamos exigiendo y llamando a cuentas al secretario de Seguridad y a su equipo para que vengan a decirnos qué pasó. Pero también pedimos cuentas al gobernador y a las autoridades locales, no aparecieron esas armas en menos de 24 horas, esas armas tienen en Sinaloa más tiempo y la pregunta es dónde está el gobernador, la pregunta es qué no ha visto su jefe de seguridad, lo que ha venido pasando en Sinaloa, qué no han visto en la calle Juárez, cómo se venden los dólares a diesta y siniestra y no pasa nada. La sociedad también tiene una responsabilidad en la cual tiene que ayudar a frenar las acciones y las actividades económicas que fortalecen al crimen organizado. Todos sabemos de qué estamos hablando. Las autoridades federales y locales están urgidas y les exigimos también realizar las investigaciones necesarias para descubrir quién filtró la información de lo que iba a pasar con ese operativo y qué pasó en la reunión de la DEA con el gobernador Quirino. No podemos repetir las estrategias del pasado y en este punto me gustaría llamar la atención que ya es urgente que aprobemos la legalización de la cannabis y todos los procesos de la misma. El Ejecutivo Federal cuenta con nosotros para recuperar la paz y el Estado de Derecho en el país. Lo apoyamos para que realice las acciones y los cambios necesarios para avanzar hacia la meta común, que es el bienestar de todos los mexicanos. Sin embargo, vale la pena decir algo. ¿Hay derrota? Si así fuera, diputado, usted estaría claudicando a la posibilidad que tenemos de salir adelante. Les quiero recordar simplemente un dato más. El Ejecutivo Federal tiene clarísimamente desde el momento que nos planteó el plan de paz y seguridad, nos dijo el plan es necesario abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia para avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos. La estrategia es lo correcto, el operativo fue lo que falló y tenemos que pedir cuentas de eso que no funcionó. Nosotros como legisladores habremos de apoyar en el presupuesto para fortalecer las acciones de seguridad, pero también las que atacan las raíces, como fueron los programas que se acaba de presentar la secretaria de Bienestar. mexicanos y mexicanas, los legisladores de Morena, los legisladores de la Cuarta Transformación, estamos trabajando para poder exigir cuentas de hacer que la paz reine en el país y no seguir bañando este país de sangre. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Luquier Carrillo. Gracias.